En Puerto Rico, si usted dice, va a llover, cualquier persona que usted le diga, va a llover, porque parece que va a llover, ¿no? Le va a decir, va a llover es un negro prieto. Yo no sé por qué dicen eso. Debe venir del tiempo del racismo. En todos los sitios siempre hubo racismo, ¿verdad? Yo soy un negro, pero no soy tan prieto. Ahí me dicen en Puerto Rico, el jabao. ¿Cómo le dicen acá a uno que no es blanco ni negro? ¿Mestizo? ¿Mulato? No, pero yo no soy lo suficientemente oscuro para ser mulato, así que me dicen jabao. No califico ni para mulato tan siquiera. Pues allá le dicen, si usted dice, va a llover, dicen, va a llover, es un negro prieto. Así que yo escribí la leyenda de Bayomer. Eso de verdad no existe sino en mi propia cabeza. Pero yo pensé que era tiempo de que va a llover, se le diese a conocer como algo, o como alguien. Y como dicen que si va a llover, pues va a llover en un negro prieto, pues dice de va a llover, lo que en inglés se dice un rainmaker, alguien que hace llover. Entonces la canción dice que en los tiempos de sequía lo traían a él y él bailaba, danzaba para Dios y alababa. Y cuando él danzaba, Dios traía la lluvia. Así que vamos a escuchar, va a llover, la leyenda de va a llover. Uno, dos, tres. Oye, va a llover. El África lo trajeron, en los días de color. Un negro prieto bien prieto, tan prieto como el carbón. Nadie conocía su nombre, nadie lo supo entender. Y en los tiempos de sequía, lo mandaban a buscar, y adornado con peronías, él comenzaba a danzar. Tantos saltos y piruetas, su voz al cielo flamaba, y así se pasaba el día, hasta que el cielo se nublaba. Y el negro entonces decía, gente busquen sus paraguas, que ya las nubes llegaron, oye, y ya pronto viene el agua. Va a llover, va a llover, cuando el cielo me manda a él. Con sabor y sentimiento, va a llover, va a llover, agua del cielo me va a caer. Oye, que así decía el negrito, va a llover, agua del cielo, señores, ya va a caer. Va a llover, va a llover, agua del cielo me va a caer. Y es que el negrito va a llover, danzaba, el negro clamaba y la lluvia llegaba. Va a llover, va a llover, agua del cielo me va a caer. Oye, que el negrito va a llover, a nadie engañaba, él decía que era Dios quien la lluvia mandaba. Va a llover, va a llover, agua del cielo me va a caer. Negro va a llover, a todos decían, Dios manda la lluvia temprana y tardía. Pero que el negrito va a llover, siempre lo decía, Dios manda la lluvia temprana y tardía. Negro va a llover, a todos decían, Dios manda la lluvia temprana y tardía. Como bebía, aquí el agua era su nombre y él decía que le servía al hijo del hombre. Danza va a llover, danza. Ah, ah, ah. Está lloviendo Cada goma es bendición, que viene cayendo. Está lloviendo Y el negrito va a llover, lo sigue pidiendo. Está lloviendo Cómo va a llover, cómo va a llover, para que siga lloviendo. Está lloviendo Que la lluvia me bendice, y así yo lo siento. Está lloviendo Lo que está cayendo, es tremendo aguacero Está lloviendo Para que llene, para que llene tu botija de cuero Está lloviendo Sácate la olla, sácate la olla, búscate el cartero Está lloviendo Que lo que está cayendo, no es nada para juego Está lloviendo Para va a llover, para va a llover, ay ya no sigas bailando Está lloviendo Que el río ya está creciendo, se está desbordando Está lloviendo Pero el negrito va a llover, seguía clavando Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo